Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Kim Kardashian llama maldito perdedor a Tristan Thompson. Al parecer el engaño, la infidelidad y el posterior drama que vivió Khloe Kardashian se encuentra bastante lejos de terminar, o al menos en su reality show Keeping Up with the Kardashian. Así que prepárate para más de esos momentos un tanto incómodos y para nada divertidos. Y es que en un adelanto del episodio de este domingo, se puede ver cómo Kim descubre que Tristan Thompson no solamente la bloqueó de su cuenta de Instagram, sino además tienen una confrontación en familia, lo cual ocasionó una reacción extrema en la Kardashian. Aquí le dice Kim McCorney, ¡Me bloqueó! Después de descubrir que Tristan había hecho, bueno, lo que había hecho, sin más preámbulos y directamente salido de su corazón, Kim grita, ¡Qué maldito perdedor! Literalmente, ¡Qué maldito perdedor! Naturalmente que Kim Kardashian se encontraba sumamente afectada después de haber descubierto que su cuñado y padre de la hija de su hermana, pues le habían sido infiel. Pero no solo eso, sino que lo había hecho en múltiples ocasiones justo antes de que Khloe entrara en parto. Kim rápidamente llama a Khloe y le dice, ¡Cuando lo vea, lo escupiré! Khloe, desde el otro lado del teléfono, le contesta, ¡No sé si ustedes puedan coexistir! Kim se encuentra totalmente de acuerdo con esto y dice que sí, efectivamente ella no piensa que puedan estar en una misma habitación. Pero espera, si creíste que ahí había quedado todo, bueno, déjame decirte que aún hay más. Después de colgar el teléfono, Kim le grita, ¡Tu novia es un maldito perdedor! Bueno, afortunadamente de esto ya pasaron varios meses y aunque nosotros apenitas lo estamos viendo en el reality, esta familia al parecer ya va superando todo este drama, aunque tal vez no del todo. Y es que Kim se presentó la semana pasada en el programa de Ellen DeGeneres Show y aquí aclaró que dado que el drama tuvo lugar hace aproximadamente unos 6-7 mesecitos, bueno, ahora le resulta bastante incómodo a Tristan Thompson ver todo lo sucedido y volver a vivir lo que ocasionaron sus malas decisiones. Según sus propias palabras, es incómodo especialmente para Tristan que no está acostumbrado a esto. Desafortunadamente eso es lo que estaba sucediendo en nuestras vidas, entonces 6 meses después, cuando la gente lo está viendo en pantalla y al parecer Tristan creyera que todos lo habíamos superado, otra vez vuelve a enfrentarse a todos y a toda la gente compartiendo sus opiniones una y otra vez. Todos estamos tuiteando en vivo y todos estamos entretenidos. Es difícil para Chloe y estoy segura que para Tristan, pero esta es nuestra realidad. Bueno, sin duda Tristan no tenía ni idea de a lo que se iba a enfrentar cuando empezó una relación con Khloe Kardashian, pero no solo eso, sino cuando decidió serle infiel. Y es que me pregunto, ¿este chico nunca se imaginó que teniendo una pareja tan pero tan famosa y toda una influencer, era lógico que el mundo se le volteara si le era infiel? ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos a Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Así demostró Dylan Sprouse que es el mejor novio del mundo. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, adiós.